muy buenas a todos hoy me gustaría pediros que veáis este vídeo hasta el final porque en este vídeo voy a decir una cosa que puede ser clave para salvar tanto a los animales como a la naturaleza veréis se está promoviendo una campaña que trata de poner a vuestros animales en libertad a vuestros pájaros a vuestros peces a vuestras tortugas a vuestro lo que sea a cualquier animal en libertad promovido por el cariño por la embatía por el amor y promovido también porque estáis viendo lo que es estar confinado lo que es estar encerrados pero tengo que decir que aunque esto es muy bonito aunque es una idea que parece nuestra mente preciosa es una muy mala idea y no se puede hacer es un delito medioambiental os voy a explicar vale vamos a dividir esto en dos partes primero si es una especie autóctona o si es una especie exótica si es una especie autóctona vale ésta se puede poner en libertad pero primero antes de poner la libertad tenemos que entrenar a ese animal para que sobreviva en libertad si es un pájaro que ha estado mucho tiempo confinado en una jaula no tiene capacidad de vuelo volará unos cuantos metros se cansará y se irá al suelo será víctima de que lo coja otra persona algún depredador como un perro un gato un cernícalo otro tipo de animal que lo atropelle un coche que lo pise va a ser víctima de muchísimas cosas también víctima del hambre porque para ese pájaro buscar comida es que le llenen el comedero no sabe buscar comida no sabe cuáles son sus depredadores se enfrenta a otros pájaros muchas veces los pájaros los matan cernícalos cuando vienen a las jaulas porque se enfrentan a ellos no conocen a los depredadores hay que someter a ese pájaro a un entrenamiento duro en un espacio amplio para que coja capacidad de vuelo con alimento natural para que sepa comer de forma natural y buscar su alimento para que tenga miedo del ser humano y no vaya donde está él si no se hace todo eso el pájaro está destinado a la muerte desde el momento en el que sale de la jaula si tenemos una especie exótica como puede ser un periquito un agapornis una ninfa no podemos ponerla en libertad eso es un delito contra el medio ambiente pueden pasar varias cosas uno que muera que no es probable por lo mismo de antes no tiene capacidad de vuelo no sabe encontrar la comida y un sinfín de cosas y por un factor añadido muchos de estos animales que tenemos tienen mutaciones los tenemos amarillos lutinos albinos azules verdes de colores que no son los colores naturales o ancestrales de ese animal en la naturaleza un animal con una mutación está destinado a la muerte es una presa fácil para cualquier depredador y lo que he dicho antes lo más importante es un delito medioambiental aquí en españa está pasando esto con la cotorra argentina la cotorra de kramer el búlbulo orfeo en los picos de coral la tortuga las tortugas de florida el erizo africano los cerdos vietnamitas un sinfín de animales que la gente los ha puesto en libertad se han hecho plagas y están desplazando la especie autóctona llevándola casi a la extinción por eso es tan importante que no hagáis esto que no pongáis a vuestros pájaros ni a vuestros animales en libertad por bonita que parezca la idea aunque es una idea que esté promovida desde el cariño es una idea fatal que yo os digo que va a costar la vida a vuestra mascota y a un montón de animales autóctonos que puede ser que sufran peligro de extinción a causa de esta acción el día que decidisteis tener una mascota os hiciste irresponsable de ella os hiciste responsable de ella hasta el final de esos días si es un pájaro tenéis que hacer los responsables de ese pájaro estar en una jaula porque queréis que esté en una jaula porque los podáis enseñar a que estén fuera de la jaula que entren y salgan bastante sencillo si tenéis una tortuga le podéis hacer un estanque en el jardín si tenéis para hacer lo mismo pero no hagáis la burrada de soltarlos en el exterior de soltarlos en la naturaleza porque ya os digo que las consecuencias son fatales desde este canal apoyamos la naturaleza claro que sí apoyamos la vida salvaje es lo mejor que hay de hecho yo trato de educar de concienciar a la gente de mostrar a los animales salvajes a la naturaleza la flora y la fauna para divulgar sobre ella para que la gente la conozca y la respete para que no hagan burrada no se encuentre un animal extraño que no conocen y lo apaleen porque se piensa que es un extraterrestre o un ser sobrenatural para que vean que es un animal que animal es y que no le tengan miedo y intento también enseñar el cuidado de las mascotas para la gente que tiene animales en casa que son mascotas recordar que todas las mascotas son animales pero no todos los animales son mascotas pero la gente que tenga esas mascotas en casa aquí en este canal damos también consejos para que esas mascotas estén en lo mejor cuidado posible para que tengan una buena vida para si tienen por desgracia que muchas veces cogen enfermedades y cogen alguna enfermedad que la podamos tratar en fin para que tengan un buen cuidado para que la gente comprenda que hay animales por desgracia que han sido criados en granja y que no saben adaptarse a vivir en la naturaleza y tampoco pueden por los motivos que haya explicado antes pero si los tenemos en casa os doy consejos para que los tengáis bien cuidados y felices así que dicho todo esto espero que hayáis visto el vídeo hasta el final que no hagáis esa locura por bonita que parezca de poner a vuestros animales en libertad y que hagamos lo mejor con sentido común para vuestras mascotas y para la naturaleza un saludo y hasta el próximo vídeo y